Un saludo para este don barrio, el barrio de San Francisco, sí, con mucho cariño parte de todos sus amigos. Para la gente del sonido allá adentro, sí, maestro, cuando quieras más fuerte, no lo sé. No puedo verte triste porque me matas, tu carita de pena y dulce dos. Me duele tanto el llanto de tu vela, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible si tu entristeces, no quiero que la duda te haga llorar. Hemos curado amarnos hasta la muerte. Y si los muertos aman, después de muerto, amarnos mal. Si yo muero primero es tu promesa, sobre de mi cadáver dejar de caer. Todo el llanto que brote de mi tristeza, y que hoy todos se enteren de mi querer. Si tú mueres primero, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor. Con toda el alma llena de sentimiento, la escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Para toda la familia de la Rosa, principalmente para el Lerco este, que el sábado que viene vamos a estar trabajando en su casa. Si yo muero primero es tu promesa, sobre de mi cadáver dejar de caer. Todo el llanto que brote de mi tristeza, y que hoy todos se enteren de mi querer. Si tú mueres primero, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor. Con toda el alma llena de sentimiento, la escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Con todo el alma llena de sentimiento, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor.